¿Quién se ve más? Tu mano obloca y fuerte Tu sombra está en el sol y alivá Cuando todos van a cantar Se despierta para verme Aquí se queda la frase Y extraña de transparencia De tu querida presencia Por andarte, tú y muchas veces Vienes quemando la vida Con soles de primavera A plantar la tierra Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la frase Y extraña de transparencia De tu querida presencia Comandante Comandante ¡Gracias! 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 Compañero presidente Hugo Chávez ¡Gracias! 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 Muchas gracias